Bien, 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 mis amigos, ahora voy a comenzar a hacer a maquima completa Sí, maquima completa Hoja de reuso, si están viendo, no hay nada por aquí y nada por allá Hagamos a maquima completa Desde aquí, vamos a ponerle como por acá Mira, vamos a hacer la circunferencia nada más de la chica Vean, eh Ese es un modo también fácil para que ustedes tengan y puedan ser más observativos Nada más le estoy haciendo la circunferencia, eh Cómo va a poder venir, hasta qué punto va a poder llegar Todo por acá, todo por acá, miren Así, ligeramente, eso Ya que lo tenemos así, ya podemos entonces empezar a hacer completamente el rostro Cómo viene Tienes un poco más lejos, ¿eh? 1, 2, 1 Vamos a darle Igual Igual como el primer dibujo Lo van observando Como lo voy haciendo Tan diminuto Y claro se puede hacer hasta más diminuto Vean Esta parte tiene que ser muy delicada Ahí queda Vean como ya le estoy dando forma al rostro Muy bien Aquí ya tenemos esta parte Da Hacemos un poquito de realce Ahora vamos para acá Faltó su versión Yo creo que vamos a hacer su versión Normal ¿Verdad? No Ya dice así Ni modos Todo se puede lograr Todo se puede lograr No hay problema 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 No tiene mucha personalidad, así nada más, igual, andas, lleva sus pantalones, andas, tiene cadera, como toda una mujer. Aquí ya le vamos bajando. A ver aquí, voy bajando. Vamos bajando. A ver aquí, ya puede ser un poquito más abajo, aquí lo resumimos. Bueno, aquí ya nos arrepentimos un poco más, es el calzado. El calzado normal de un hombre, pero con ligeramente. Bien. 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 está el primero y ahora piden el segundo que sería como por acá por aquí y le vamos a dar esta parte como que el calzado y como que sombra igual lo mismo vamos a dar esta parte sale que queda el calzado de makima con toda su ropa vean aquí acá y ahora terminamos haciéndole el rostro bien definido vamos a ponerle aquí un poquito más de aquí Muy bien. Comenten, compartan y den... Tiene aquí un... Ah, no, no tiene nada. Perfecto, mis amigos. Así comienza. Así comienza este... Este bello drago de Maki Ma. En su versión completa. Ah, falta una parte. Andas así. Andas. Aquí está. Ahí está. Ya queda esto. Muy bien. Muy bien. Ahí está Maki Ma, mis amigos. En su versión completa. A lápiz. Maki Ma. Bien. Muy bien, amigos. Comenten, comparten. Y denle muchos likes. Muchos likes. Y denle muchos likes. ¡Tarán!